Tengo que arrancar a cocinar. Cocinar, no te desesperes. Tres propuestas se quedaron claras, ¿no? Repetimos, mirá, Janina arranca y... Pero arranca. Le da la pildorita y te agarra todo. Ay, por favor, voy a arrancar a cocinar porque... Janina, por favor te pido. Pero es viernes, chicos, es viernes. ¿Vos sabés lo que yo comprobé mientras calienta la hornalla? Te quedó un poco duro este. Las pildoritas, ¿saben qué? Puede haber lo que sea en el cumpleaños. Un poco duro, un poquito más. Pero llegan las pildoritas y todo... No puedo, no puedo, no puedo. No es así, señor Cannabisini. Es como impresionante. Nunca va... O sea, siempre sobra todo. Pildorita que sobra. Olvidate. Nunca. Siempre igual queda una pildorita media como estaza dura el otro día. Siempre queda el otro día cuando te sigue, siempre. Aceite. Vamos a arrancar, ¿saben con qué? Vamos a ver amarse a casa, vamos. Primer receta. Ya vieron todo lo que vamos a hacer hoy para el partido de Uruguay. Y puede transpolarse a cualquier partido, ¿no? No precisa hoy, porque coincide que juega la celeste, la celeste del alma. Escúchenme, vamos a agregar a esta... Porque ¿qué vamos a hacer acá con la salsa cheddar? Primero vamos a calentar vino. ¿Tomaste vino, Ruso? ¿Qué? No, no, no. ¿Tomaste vino? Nada, nada. No, por un tema. ¿Cómo voy a tomar un vino donde va a estar ingresando? Un alimento que van a tomar y comer todos los compañeros. Bueno, muy bien. Qué responsabilidad. Las gotículas. Eso, muy bien, Ruso. Hay que tener cuidado siempre con las gotículas. Muy bien. Siempre cuidándonos. Exactamente. Bueno, aceite. A calentar el aceite. A calentar el vino. Porque en el vino voy a derretir el cheddar que tengo acá. Tiene que evaporar un poquito. Tiene que hervir. Lo voy a poner alto. Y en este aceite que tengo acá, mitad oliva y mitad aceite común, voy a freír cebolla, que va a ser la base de nuestra bechamel saborizada. Porque viste que tengo cebolla, manteca, harina, leche y un toque apenas de ají molido. Pero mirá, así, ¿eh? Apenas. Ahí, un toquecito. Lo voy a guardar por acá. Porque la bechamel, acordate, manteca, harina, hacemos el roux. Bechamel. Ahí está el grande de Ricky. Revolvemos. Esto es la primera opción que te estoy presentando. Los nachos, el pan tostado, los cherries y la salsa de cheddar cremosa para mojar esas tres cositas. Vos podés hacer muchas más si querés, ¿eh? Para mojar en esa salsa y hacer como una picada. Espectacular. Realmente te queda muy, pero muy bien. El vino, mirá, ya empezó a hervir. Ahora el cheddar. Y esperamos que el queso se funda con el vino. Ahí. Ahí está. Lo dejás, ¿eh? No te preocupes. Dejálo un poquito, que caliente, que agarre temperatura. Y vas a ver cómo esto se va a empezar a fundir. La cebollita, el ají molido, el aceite. Ahí está. Y a este punto, escuchá bien. ¡Vos podés! La manteca para la bechamel. Vamos a hacer medio litro de salsa bechamel. 500 mililitros de leche. 50 gramos de manteca. 25 gramos de harina. Está claro, ¿no? Y ahí voy, mirá. Derrito la manteca. Mirá el cheddar. ¿Cómo se va fundiendo en el vino? Es rico, es rico. Oye cómo va. El cheddar, bueno, para gozar. Ahí. ¿Ves? Es una bechamel, pero ¿qué? Le picamos cebolla finamente, porque en realidad la bechamel va a ser parte de la crema de cheddar. ¿Entienden? Ahí voy, mirá. Espero que la manteca se derrita. Y a este punto agrego harina. Y remuevo. Y voy formando el roux. Ahí está. ¿Cómo va esto? Vamos a bajar un poquito, porque... Ahí va. Mirá cómo empieza a fundir todo el queso. Ahí está. Ay, por favor, se me fue. No importa. Siempre, no esperes, ¿eh? Se te va, ensuciaste a limpiar. Siempre. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Cuando vos haces esto... Está bueno que yo te diga esto. Cuando vos haces esto sobre un anafe, ya sea de vitro, cerámica o por inducción, como es esto, se va a apagar. Por seguridad. Se apaga. Ahora, nuevamente lo tenés que prender y volvés a trabajar. Ahí está. Agarra enseguida calor. Tenemos la manteca, tenemos la harina, tenemos la cebolla, tenemos el ají molido. Tenemos el queso cheddar fundiendo y arrancamos con la salsa blanca. Todo el mundo me pregunta, Celia, cuál es el secreto, estar unida tanto tiempo. Ahí está. Y comenzamos. Y seguimos removiendo. Obviamente esto va a tener como cualquier bechamel, sal, pimienta y nuez moscada. Esta es la base de nuestra salsa cheddar. Después le vamos a agregar, cuando esté la bechamel con los quesos mezclados, le vamos a agregar un chorrito de crema de leche. Y ahí te va a quedar una salsa espectacular. Pero aparte podés hacerte tiritas de pollo, podés hacerte vegetales grillados, podés hacer lo que quieras. ¿Para qué? Para mojar en esta salsa. Queda espectacular. Y realmente te estamos dando propuestas acá en la cocina de Vamos Arriba, que son propuestas rápidas. No necesitas estar horas en la cocina. Está el centroamericano acá bailando. A mi izquierda, directamente venido del Caribe, arribando con su canasta de frutas, el centroamericano bailando a Celia. Qué gracia. ¿De dónde es usted, señor? ¿What? ¿De dónde es? Por raro, Juan, no se ha llegado para allá. ¿What? Me encajó. Por favor. Bueno, muy bien. ¿Ven cómo queda esto? Y ahí sigo, ¿eh? Va a llegar un punto que ya puedo agregar toda la bechamel. ¿Cómo va eso? Divino. Divino va. Ahí está. Agregue todo. Espero que se haga la bechamel. Espero que los quesos queden todos derretidos. Todos. Perdón. Solamente el cheddar con el vino. Y lo incorporo esto, ¿eh? El cheddar a la bechamel. Después crema de leche. Rectifico sabores. Y estoy pronto. Estoy pronto con mi salsa de cheddar. Que cuando retornemos a la cocina, con todo gusto, te la muestro para que veas qué rica que quedó. Y ahora me voy, ¿eh? Donde a la medianoche reviven fantasmas. Y el poeta a su musa da la bienvenida. Es un bar, muchachos. Un bar de esos de mostrador grande, de mármol. Donde los tipos están acodados ahí, están tomando. Es impresionante la poesía de esta canción. Igual que una mueca de vieja comparsa. La niña más bella dejando perfumes. ¿Sabés lo que es dejar perfumes? Que ahuecan el alma. Nada, muy fuerte. Pan. Aceite de oliva. Pintamos. ¿Esto va a ser para qué? Para el pincho de pollo. Simplemente... De huevo. Simplemente lo voy a dejar que impregne un poquito con aceite. Ahí. Nada más. Ahí. ¿Ves? Ya está. Y me vengo para acá. Las luces del estadio y la hermana de la coneja. Al mismo nivel. En el podio número uno, la dos. Para quién les habla. Un poco de orégano. Yanina, no vas a llegar a la muestra. Por favor, te pido. De la coneja. Salsa cheddar. ¿Ves cómo quedó con la cebollita? La estoy manteniendo caliente. Ahora le voy a agregar, ¿sabés qué? Un chorrito de crema de leche. Tengo en la oscuridad. Mirá esto. Un colcho. Apulchadón. Bechamel. Que quedó como estampado. Con indeleble memoria. Con indeleble memoria. Por favor. Y es origen de esta historia. Pildoritas. En mi época, no había para minorita. Cuando yo era chico, cortábamos los panchos. ¿Y sabés lo que hacían? Claro, cortábamos los panchos. Pero, claro, le hacías esto. Vos te debés acordar de eso que estás en casa. Le hacías una cruz acá a los panchos. ¿Y qué pasaba? Cuando los olvidas, quedaba como una flor. Porque, claro, se abría esto. Entonces, quedaba como decorativo. Eso hacíamos los cumpleaños. No había para pildorita. Increíble. El ingenio. Cortábamos los panchos del tamaño de la pildorita y le hacíamos la cruz. Para que se abrieran. ¿Te acordás, Rousseau? Yo los abro solo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sin cortarlo? ¿Por qué los sobrecocian? Si me lo dejó dos horas y me cocinó el agua. Eso yo lo bauticé, pancho de la Florencia Márquez. Claro, que se le pasan los panchos y quedan así reventados todos. ¿Sabés a Márquez la productora? Claro, la productora. No olvidemos bien, porque son mi productoras. No, no, no. Mi productora es Marcelo Garmedia. Yo de mi sex no hablo, de mi sex no hablo nunca. Por favor, te pido. Bueno, un beso grande a Florencia que la quiero. Muy bien, escúchenme. Vamos a hacer, ya sabés, el pancito ahí macerando, absorbiendo aceite de oliva y un toque de orégano. La salsa cheddar, por acá, lo único que le falta es la crema de leche. ¿Para qué? Para alivianarla un poquito más. Y ahora vamos a nuestro segundo consejo y, en realidad, nuestra segunda preparación, que es qué, las pildoritas. ¿Cómo vamos a arrancar esto? Mirá, ¿qué tengo para la salsa de las pildoritas? Para darle, sabés qué, un toque distinto a estas pildoritas. Que no sea lo clásico, mayonesa, ketchup, salsita barbacoa, que sea otra cosa. Y esto va a tener, mirá bien. No puede más esta canción, me da una nostalgia, una cosa tan linda. No, no, no. Es que Jaime me genera eso. Perdón, Marce, no te entendí, discúlpame. Mirá, y te voy a decir otra cosa, dos cosas, mirá. Primero voy a decirte cómo va esta salsa. Azúcar rubia. Y en el este veranea. Y en el este veranea. Mostaza. Ketchup. Escuchaste bien. Azúcar rubia, mostaza, ketchup. Caldo. Que la trabaja de regio. Vinagre. Le va a dar ese toque, sabés qué, entre ácido, dulce. ¿Ves? Y esa combinación que está muy buena. Vinagre de manzana. Una, dos, tres. Y apenitas un toquecito de miel. ¿Qué va a pasar con esta salsa? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a reducir. Si vos ves que reduce mucho, primero la mezclás. La mezclás, la mezclás, la mezclás. Y la pones a hervir. Una vez que le llegue al punto de ebullición, ¿qué va a pasar? Se te va a espesar. Y ahí la vas alivianando con caldo. Porque las pildoritas, yo no las voy a hacer ahora, porque viste que la cocción de las pildoritas, ¿cuánto es? Nada, una vez que después vuelve a romper la cocción, como el pancho, un minuto más, no, porque si no se abre. Las voy a terminar acá. ¿Qué vas a precisar para las pildoritas? Simplemente agua hirviendo. Ponéle una hoja de laurel y unos granos de pimienta, como esa gran cadena que vende esos panchos fabulosos con esa mostaza. Una hojita de laurel, un grano de pimienta. Y sabés qué, el agua queda saborizada y queda mucho más rica. La mamá del robot, pero para que sea como Dink. Acá, seguramente. Seguramente es mucho mejor. Imaginate. No, no puedo ser como Dink, chicos. Tengo muchas cosas para hacer, perdóneme. ¿Te ayudó en algo? No, estoy, mirá, tú te aposta. Estoy recontraorganizado. Miren las salchichitas con salsita. Ahí, miren cómo están, divinas. Los choricitos, miren cómo están. Espectaculares. Huevos revueltos, arranco, mirá. Aceite. No, antes, mirá. Huevos revueltos. Huevos rotos. Le voy a agregar huevo, cibulet, sal, pimienta. Chorrito de crema de leche. Carl y Ricky. Mirá, voy a mezclar. Eso es lo aprendí antes del programa. Ahí. Si no le ponen la crema de leche, no son huevos rotos. Sí, sí, en realidad lo que quiero es que queden bien blanquitos, viste, eso es lo que quiero. Por eso le agrego crema. Ahí voy, mirá. Huevo, cibulet y crema de leche. Y mirá cómo empiezo. A romper. Ahí. Imaginate este pincho con huevo, choricito, el pancito que ya lo saqué del horno. Ya tengo la salsa de cheddar. Ahí. Se va a empezar a cocinar. No me gusta cuando hacemos huevos rotos, así o huevos revueltos, que se pasen y queden secos. Vos lo tenés que quitar antes, ¿sabés por qué? Porque el calor va a seguir cocinando. Ahí voy, mirá, ¿ves? Siempre hay que estar moviendo el dedo, siempre, ahí. Siempre lo estoy moviendo. Ahí va. Mirá, qué delicia esto, por favor. ¿Ves que empieza a agarrar consistencia? Empiezan a cocinar. Ahí. Mirá cómo van estas salchichitas. La tengo a uno. Simplemente para mantener el calor. Mirá lo que es esto. Tiene un toquecito de cibulet. Esto es de un momento a otro. ¿Viste qué rápido? ¿Viste que te damos tres opciones para una rica picada? Rápido, así. Ahí va. Para que vos no pases tanto tiempo en la cocina y puedas hacer cosas muy, muy rápidas. Y ahora en un ratito se viene el montaje. Mirá, tengo para poner la salsita de queso cheddar por allá con tomate cherry, con tostadas. A este punto, a este punto de los huevos rotos, es que me voy a salir de la hornalla. A ver, un poquito más. Ahí. Acá. A este punto me salgo de mi hornalla. Ya por supuesto que le agregué sal y pimienta. Esto va a seguir cocinando por un poquito más. Entonces no quiero que se me pasen. Te voy a mostrar el montaje de uno. Mirá. Acá tengo toda la mise en place pronta. Me vengo con esto para acá, mirá. Y ya voy a aprovechar a poner la olla con qué? Con el queso. La voy a dejar a dos. Mirá esta textura. Esto es lo que estoy buscando. Ahí está. Montaje de una buena tostada con orégano, aceite de oliva, de huevos rotos. Ahí. Esta como es grande, mirá lo que vamos a hacer. Que hubo momentos en que fui feliz. Aquí no hay culpables. No se hace así. No hizo falta, amor. Uno. Ni pedir perdón. Porque te juro más mentira. Mentira que te he querido toda la vida. Dos. Montaje. Y ahí va. Una tostadita con huevos rotos. A esta, que es más chica, le voy a poner obviamente el huevito. Tiene que quedar tostada. El pan tiene que quedar tostado, pero no crocante. Cosa que vos lo muerdas. Logres ese crocante, pero adentro tiene que estar tierno. Y ahí voy de nuevo, mirá. Choricito. Voy por acá. Y hojita de cibuleta. Así voy a seguir hasta completar esto. Acá las salchichitas, que te las voy a mostrar. Una sola. Después todo lo demás se repite. Es importante que vayan las salchichitas con un poquito de salsita. Ahí. Listo. Así, ¿ves? Limpiamos los bordes. Y así tiene que quedar la salchichita con salsita agridulce y un toque de picor. Todas van a ir acá. Me voy a retirar de la cocina. Cuando regresemos, ¿sabés lo que hacemos? Seguimos emplatando. Sacamos la foto y terminamos almorzando todos. En la previa del partido uruguay. Hoy no jugamos todos. Vamos arriba a la celeste, Fede. Estamos emplatando, Ruso. Dale, voy contigo. Las pildoritas. Con picor. Estamos emplatando. Las pildoritas. Mirá lo que sé. Es divino. Y ahora, mirá. Mirá. Sacame la olla de ahí, Ruso. ¿Qué te sacó? La olla. La olla, sí. Mirá esto. Así lo voy a hacer. Mirá. Qué rico esa catarata de cheddar. Mirá, mirá, mirá. Se aplaude. Se aplaude a la catarata de cheddar. Una de las siete maravillas más grandes del mundo. Ahí. Ahí está. No, no. Si querés, ¿sabés qué hacés, Ruso? Para llevar a la mesa. ¿Qué? Haces esto. Qué presentación. Ahí está. Vamos a tomar el té. ¿Nos vamos? No, no es una tetera. Sacó una foto. Sacó una foto. Pero, por supuesto, foto, señor director. Cuando usted disponga. Y nos vamos.